Hola gente de YouTube, estamos con un nuevo video, bueno el día de hoy amigos vamos a ver un poquito lo que se viene el día de mañana, aparte pues lo que se viene para los próximos días, ya saben que se encaminan los totis al juego y con todo esto pues una revolución bastante interesante, sobre todo en el tema del mercado que ya saben que esto se va a ir al carajo, pero bueno avisar primero que nada amigos que el día de mañana se viene un directo espectacular, hora de reinicio, bueno una hora antes del reinicio o quizá una hora y media antes del reinicio voy a estar en directo aquí en el canal abriendo recompensas de División Rivals en muchas cuentas de suscriptores que por ahí pues tienen bastantes puntos de División Rivals para abrir, yo en este caso en esta cuenta tengo bastantes puntos para abrir, en este caso tengo 16 mil puntos prácticamente 17 y tengo 40 puntos competitivos, así que mañana tengo para abrir este sobre, supongo que actualizarán los iconos que están aquí, así que bueno va a ser un sobre interesante, igualmente no creo que toque ninguno de los nuevos pero de todas maneras yo me voy a guardar los puntos para mañana porque se van a rebajar bastante los precios de estos sobres en la tienda de División Rivals, les voy a mostrar un poquito todo eso y también vámonos en la primera cuenta, bueno la cuenta principal para ver que tantos puntos tengo porque mañana insisto va a ser un directo de calidad muy interesante así que los espero por ahí pero bueno chéquense primero esto, estamos por acá en el twitter oficial de FC Mobile donde bueno ponían esta publicación donde van a actualizar las recompensas de División Rivals no ellos ponían el jueves pero es en horario UTC lo cual quiere decir que es horario europeo así que en Latinoamérica va a ser el día de mañana en la actualización así que pues ya saben a la hora de su país en la actualización diaria va a ser en ese horario y bueno acá tenemos la actualización de las recompensas de División Rivals y como se dan cuenta son actualizaciones bastante fuertes no han bajado demasiado los costes y no solo eso sino que aparte han digamos mejorado no las recompensas bueno como se dan cuenta antes nos daban esos sobres de 89.95 y los 85.95 que la verdad eran buenos sobres pero tampoco eran la gran cosa ahora nos van a unificar bastante las recompensas no en este caso nos darán 5 sobres en esta temporada que van a costar 2.500 puntos donde nos van a incluir un jugador de 89.95 y 5 jugadores de 80 a 95 va a ser un sobre pues muy llamativo muy clickbaitero donde nos pueden poner cualquier cantidad de locura de cartas pero al final tocará una basura no lo sé pero bueno pintan muy bien esos sobres pero quién sabe ya saben que con tanta posibilidad o probabilidad de que te toquen jugadores de baja media pues más cantidad de jugadores te van a tocar de 80 a 83 a 84 pero bueno ojalá que no sea así pero bueno en cuanto a los sobres de 80 a 95 la temporada anterior nos costaba 400 puntos ahora van a costar 300 puntos y tendremos para abrir 20 de estos sobres o sea está bastante bien aunque ya les digo yo que esos sobres son bastante estafa son los mismos incluso que nos dan en el modo desafío típico pero pero bueno de todas maneras pues tendremos para abrir 20 de esos por si nos sobran puntitos cada que juguemos por ahí diariamente pues podemos abrir uno de estos sobres y bueno en cuanto a los puntos competitivos solamente van a actualizar la cantidad de sobres de estos en este caso nos van a dar 3 esta temporada y bueno ya saben que cuestan 40 y nos dan un jugador de 90 a 95 nada ha cambiado por ahí simplemente la cantidad de estos sobres en cuanto al coste de los machera nos lo bajaron 10 puntos y solamente podremos sacar uno creo que por ese lado lo veo bastante bien simplemente bajaron el coste no 10 puntitos y en cuanto a los dudek aquí creo que está muy muy bien porque te van a costar ahora 1500 puntos bastante más barato de lo que estaba anteriormente y igualmente podemos sacar 5 cartas de dudek por temporada así que creo que está muy bien y en cuanto a las monedas pues creo que a nadie le importa pero pues los jugadores la verdad es que va a ser una locura o sea es una cantidad tremenda de cartas que van a salir en el juego y esto claramente va a afectar al mercado y bueno amigos ahora si vamos a ver un poco el tema del mercado porque yo si considero que va a haber un bajón muy fuerte ojo con las cartas que se pueden incluir en esos sobres ya vieron que en esta actualización de jugadores de división rival nos metieron a estos jugadores rival justamente donde salía Salah salía por ahí también Cristiano Ronaldo y todo eso no yo creo que mañana va a ser una locura si es que meten a los jugadores comodines de invierno y a los mismos jugadores estos también de el evento de valor nacional yo no sé si el mercado va a soportar mucho la afluencia de cartas que va a haber imagínense si mañana meten a este mes y en sobres que seguro tiene que ser así viejo tiene que ser así porque son cartas que ya tienen un poco más de tiempo en el juego y si o si las tienen que incluir en esos sobres entonces los jugadores que ahorita son imposibles de fichar mañana seguro que va a haber un poquito más de afluencia sobre todo con este mes y que está imposible de fichar a día de hoy quizá mañana haya más cartas por ahí en el mercado y se puede puedan vender a ese mes y pero pero quién sabe quién sabe mañana mañana ya veremos dependiendo de todo lo que saquen en esos sobres pero seguramente el mercado se va a ir al carajo sobre todo en las cartas de máxima media ahí es donde se va a ver la diferencia y bueno no se crean porque ven nada más los de 94 por ahí pueden empezar a bajar también su precio ahorita está muy tranquilo es más ahorita es como si el mercado estuviera en un silencio absoluto ese silencio que da miedo porque cuando sabes que hay un silencio por ahí es porque se viene se viene lo feo no entonces como que ahorita el mercado está muy tranquilito como que no hay mucho movimiento por ahí pero mañana esto va a ser un mere que tenga amigos va a ser un desmadre imagínense todo todo el juego gastando sus puntos sacando jugadores de media alta vendiendo todo lo que hay en sus equipos y luego aparte se vienen los totis ay amigos el mercado yo si siento que va a ser un desmadre o sea no es por querer asustar a la gente pero yo si en este caso si siento que así va a ser no sé ustedes que opinen yo aún no sé si vender en mi mis jugadores porque si tengo miedo de que vayan a bajar mañana su precio por ejemplo ese o si men de embele puede ser que baje también bibich brother o sea hay cartas que corren peligro sobre todo esas de comodines de invierno las veo bajando bastante su precio entonces no lo sé me la estoy pensando bastante en si vender o esperar y no ser tan tan loco y no sé la verdad me la estoy pensando bastante no quiero ser psicótico pero la cosa puede ser muy curiosa mañana amigos no sé ustedes que opinen este es el video que quería hacer simplemente dando mi opinión referente a lo que sale el día de mañana que insisto mañana estaré en directo abriendo recompensas de cuentas de suscriptores y por supuesto en mis tres cuentas donde tengo bastantes puntos para gastar también por ahí en la tienda de división rivals que ya saben que el mes pasado me tocó dos mohamed sala de 95 y un sinfín de cartas también muy interesantes así que mañana va a ser un directazo les recomiendo que bueno activen la campanita para empezar que se suscriban al canal y bueno también pónganme su opinión eso es muy importante pónganme su opinión en los comentarios referente al tema del bajón del mercado que se puede venir el día de mañana con el tema de los toti y con la tienda de división rivals que la verdad es que la rompió y esports amigos así que vamos a ver qué pasa amigos dejen su like suscribanse nos vemos pues en un próximo video adiós chau chau